¡Guau, qué guapo! Pero tenéis que estar muy sincronizados, ¿no? Para la toma que vais a hacer. Pensad que una órbita aquí es con dos personas. Pero después nos vamos con el coche y veis realmente lo que... Vale. ...se le puede sacar a este dron. ¡Opa! ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Drones. Hoy estamos en un sitio muy especial, ¿vale? Muy guay. Fijaros, estoy rodeado de molinos de viento. Bastante épico. Tenemos, de hecho, aquí uno. Tengo uno aquí encima de mi cabeza que da bastante miedito, ¿vale? Y hoy por fin, hoy por fin ha llegado el día en el que vamos a probar el nuevo juguetito de Cristian y de Marc, ¿vale? El Inspire 3. Un dron increíble, enorme, muy caro, muy potente, que hace muchas cosas y que hoy nos van a enseñar con detalle. Así que, bueno, vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué, Marc? Vamos dentro de la furgo, tío, porque hace un calor que te cagas, ¿eh? Ya, la primera segunda de la review ya no te ves con corazón de hacerlo. Ya estoy aquí, ya estornado, tío. Pidiendo tiempo muerto. Sí, por favor. Cambio. Tío, es que esto de trabajar en julio no tendría que ser... No tendría que estar permitido, ¿eh? O sea, el aire libre aquí es ilegal, tío. No sé si son 35 grados lo que marca ahora, ¿eh? Cristiano. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Bien. ¿Qué pasa, tío? ¿Es el cable tan bonito? Es el del micrófono que todavía no he conectado, pero que ahora conectaré. Para que tengamos mejor audio. El 4K, ¿no? Bueno, voy todavía a 1080. Pero porque así los archivos los mando más rápido, tío. Es que el 4K se pesan mucho. Muy bien, muy bien. Y lo compro por eso. Bueno, ¿qué? ¿Con ganas de enseñarme el Inspire o qué, tío? Sí, pero desde dentro. Porque estamos aquí, sales un poco y es como entrar al... ¿Pero qué os pasa con el calor, tío? Si no, no hace calor. Somos nórdicos nosotros. Vale, pues ¿qué hacemos? Primero hay que montarlo, ¿no? Efectivamente. Bueno, me hacéis un unboxing de la maleta. El unboxing me lo hacéis de... No, no se ve esto. Vamos primero al unboxing, a ver qué tal esto. Cuéntame cositas. Vale. Esta maleta está perfecta para poder transportar el drone cuando viajamos y tal. Porque está muy protegida. Y aparte viene con daditos. Daditos ahí. ¡Ostras, qué chulo, tío! Con seguridad. ¿Esta maleta viene incluida en el precio? Sí. ¿O va aparte? No, no. Ya puede venir incluida. Ya puede venir incluida. Empezamos por el precio del cacharro. Venga, va, si quieres. De cuántos... Bueno, lo dejamos para el final. Vale. Lo dejamos para el final. Bueno, que la gente lo adivine. ¿Cuánto queréis? ¿10? ¿20? ¿30? 5 no puede ser, ¿no? No creo. Vamos a mirar lo que trae el Inspire 3, ¿vale? Vale. Nosotros tenemos el Inspire 3 full equip, ¿vale? Porque normalmente puedes comprar el setup básico y después puedes ir pillando. Extras, ¿vale? O sea, te puedes hinchar extras hasta lo que quieras. Entonces, abrimos esto. ¡Oh, mamá! Y aquí tendremos pues toda la matraca. Vale. Vale. Cuéntame un poquito así por encima qué es lo que estamos viendo. Vale. O sea, lo que estamos viendo por aquí es el Inspire 3, que sería el dron. Vale. Que hace esta especie de H rara. Vale. Vale. Que ahora está en modo travel. Entonces el dron queda plano. Tiene modo de vuelo, digamos, que sería con el tren de aterrizaje para arriba. El modo de travel que es plano para que entre en la maleta. Y después el modo para aterrizar que están, pues sería con las patas para abajo. Ok. Vale. Después de aquí tenemos las dos emisoras, que en este caso tenemos la del piloto aquí, ¿vale? Que la llevamos con un monitor extra para poder ver el plano y la FPV. Vale. Vale. Porque si no, esta emisora, a diferencia de otros Inspires, es plana y te queda muy abajo. Entonces, cuando estás volando mucho rato y estás currando mucho rato, se te queda la nuca un poco en Pekín. Vale. Entonces nosotros nos hemos puesto un monitor extra para tener mejor imagen y para estar más cómodos. O sea, para que yo me entere. Primero de todo, veo que trae dos emisoras, ¿no? Efectivamente. Una y otra. ¿Por qué lleva dos? Porque este dron, ¿vale? Esto no es un dron FPU. Entonces, lo que lleva este dron son dos, o sea, dos personas que lo operan, digamos. Está el piloto, que en este caso soy yo, pero Mark también es piloto. Y después el tema del operador, ¿vale? Que es lo que hace especialmente Mark, que es el tema de llevar la cámara. Porque el dron, para hacer ciertos planos, si estamos siguiendo un coche, claro, si yo tengo que ir delante del coche mirando para atrás, es muy complicado porque no sabría lo que me viene por delante. Vale. Entonces, en este caso, lo que hago yo es ponerme con el dron delante del coche y Mark está enfocando con la cámara para atrás. Entonces, así podemos hacer planos, pues, de todo tipo. La de FPV es una O3, ¿vale? De toda la vida. Y después, la de cine, es una cámara de kits 9, capaz de tirar en 8K, Raúl, ¿vale? Esto es una cámara. Hostias. Con ópticas intercambiables. Como por 5K de lo de un Mavic, ¿no? Claro. Sí, es profesional. Sí, es para loco. Cuidado, cuidado, cuidado. 5K, vamos por el año. Cuidado, cuidado, cuidado. Es el precio, tío. O sea, tú cuando compras el pack básico, te viene el dron. Sí. Una emisora solo. Te viene el cargador del dron, ¿vale? Este de aquí. Te viene el cargador, sí, ¿no? Después te vienen de baterías, creo que te vienen dos juegos, si no me equivoco. Dos, tres igual. ¿Tres juegos puede ser? Sí, sí, seis baterías. Pues seis baterías, porque este dron vuela con baterías de dos en dos. Vale. Vale, que son estas de aquí. O sea, esto es una batería. Esto es una batería. Y necesita dos para volar. Con una no funcionaría. O sea, funcionaría, pero no es lo óptimo. ¿Tiempo de vuelo con dos baterías? Depende del plano, pero en Sport son unos 9 minutos y en modo normal serían unos 20 por ahí. Ah, vale. Ellos dicen que es más, como DJI siempre lo dice, pero realmente... 48 minutos. Claro, porque ellos lo testean ahí en una cámara de vacío, sin aire... Una hora de vuelo y luego 25 minutos, a ver si llega. Exacto. Y nada, entonces el kit básico, lo que hemos dicho son la emisora, el dron, te viene una tarjeta, si no me equivoco. Sí. Te viene una tarjeta, te vienen tres juegos de baterías, o sea, seis baterías. ¿Vale? Que vosotros tenéis unas cuantas más, ¿no? Exacto. ¿Cuántas baterías tenéis? Pues mira, una, dos, tres, cuatro y cinco. Sí, diez baterías. Sí, diez baterías. Vale. Perfecto. Y un montón de cables veo y estas cosas. Aquí tenemos el cargador de las emisoras, ¿vale? Porque las baterías, o sea, la emisora en sí lleva batería interna. Ok. Vale. Pero también, si no queremos que esté, pues, gastándose la batería, porque si nos quedamos sin batería en la emisora es un problemón. Vale. Detrás tenemos la opción de abrirlo y ponerle una batería. Vale. Vale. Entonces lo que haría la emisora es consumir de esta y si se acaba esta, consumiría de la interna. ¿Y esto va con SDs, por ejemplo? Esto, no. Esto te viene con unas SSDs de DJI. DJI. De un tera. Y esto es de un tera, sí. Esto es la memoria. Efectivamente, que va aquí, ¿vale? Es que pone open, va durísimo, ¿vale? Y esto lo pones aquí dentro. Fua, parece algo rollo radioactivo, ¿no? Como si estuvieses metiendo ahí una barra de uranio, ¿sabes? Exacto. Un tera, ¿veis dicho? Un tera. ¿Para cuánto rato de vídeo da ese tera? Pues, si grabamos y no choca máxima resolución, no llega a media hora. ¿Qué? ¿Qué dices, tío? Como tú con la cámara. ¿Sabes cuánto me marca la cámara ahora mismo? Me marca 30 horas. Seis días, ¿no? 30 horas de grabación me marca, tío. Pues, no, no. Estos son aproximadamente, no choca 25 FPS, serían unos 15 minutos. Guau, chaval. Aquí tenemos dos tipos de hélices. Ah, ¿dos tipos de hélices? Sí. Tenemos las de punta naranja, ¿vale? Ostras. Y las de punta gris. Las de naranja son como las del Mavic, ¿no? Sí, estas son las básicas que te vienen con el dron. ¿Vale? Y estas son las de high altitude, ¿vale? Guau. ¿Ves aquí el logo de la montaña? Hostia, sí, la montañita, chaval. El Everest. ¿Y en qué momento alguien necesitaría comprar un Inspire 3? ¿En qué momento dices, ostras, necesito este tipo de dron? O sea, para la gente de consumo no vale la pena. Porque cuando veáis el precio, creo que te puedes comprar muchas cosas con eso. Pero sí que es verdad que para el mundo audiovisual, ¿vale? Todo lo que sean producciones audiovisuales, rollo comerciales, anuncios y cine, esto es una herramienta que si te dedicas al mundo de los drones es básica. ¿Vale? Yo creo que es una inversión que hay que hacer sí o sí. A niveles grandes. O sea, si vas a hacer corporativos, cosas más pequeñas, quizás con un Mavic 3 Pro, que nosotros también lo tenemos, para hacer cosas pequeñas va muy bien. Entonces, si te vas a dedicar al tema de hacer anuncios grandes o hacer películas, esto es un básico. Esto no viene con el kit básico, pero esto de aquí, ¿vale? Esto es un mando de foco. ¿Vale? Porque a diferencia de un Mavic que tiras con el foco en automático y hasta le das a la pantallita al típico que hace... ¿Sabes? Sí. Este dron tiene la posibilidad de hacer foco manual, ¿vale? Como en las pelis y en las grandes producciones. Esto lo que nos permite es que haya una figura que es el foquista, ¿vale? ¿El foquista? El foquista. Parece como el que adiestra las focas, ¿sabes? Puede ser. Puede ser. El mismo. El foqueador, ¿no? El que te foca. El que te parte la boca. Esto es un mando de foco, ¿vale? No sé si has visto alguno alguna vez. No, no es la primera vez que veo este artilugio, tío. Vale. Esto es un mando de foco de DJI, ¿vale? Entonces, la gracia que tiene es que tú le pones un monitor aquí. Entonces, hay una figura que es el foquista, que aparte de tocar settings de cámara, que los puede tocar desde aquí, ¿vale? También puede hacer foco. Y esto se utiliza para cuando estás haciendo un plano, necesitas la figura del foquista, que lo que hace es marcarse el foco más cercano con una raya aquí, ¿vale? Esto se pinta con un retornador. Entonces, te haces una raya aquí, que sería el punto más lejano, y otra raya aquí, ¿vale? Que sería el punto más cercano. ¡Qué paranoia! Empieza cerca, y a medida que el dron se aleja, tiene que ir clavando el foco para que vaya cambiando de cerca a lejos. ¡Qué locura! Vale. Un día en la vida de Mark y Cristian. Ahí estamos. En la furgoneta de la moto. Bueno, en la casa. Sí, sí. Bienvenidos al house tour. Bueno, aquí tenemos el baño y la cocción. ¿Vale? Bueno. En principio, lo primero es colocar el dron en modo de aterrizaje. ¿Vale? Para poder colocar la cámara y poder operar bien. Ok. Entonces, ponemos las dos baterías y le damos cinco veces. ¡Ostras! Es como un código y se pone él. Y él, mira, enseguida. Flipa. Se pone en modo de aterrizaje. Claro, que no tienes que conectar la emisora, ni poner un modo, ni nada. No le falta. Es solo para montarlo bien. Entonces, a partir de ahora, vamos a montar la cámara. Punto rojo, punto rojo y giramos. ¿Vale? Hasta que haga el click, ¿vale? Y esté bien sujeto. Bien. Entonces, ahora que tenemos esto, vamos, montamos un 50, por ejemplo. El 50 suena a arma, ¿eh? Sí, sí, 50 es un buen calibre. Sensor siempre mirando hacia abajo, para que no entre polvo. Entonces, tal, colocamos punto rojo con rojo y hasta que haga clic. Vale. Y luego, le ponemos el seguro, que está aquí abajo, y otra vez lo mismo. A ver el seguro. Mira, ves, aquí tiene un seguro. Sí. Que es para bloquearlo. Ok. Y que la cámara no... O sea, que la óptica no... ¿Y cómo la bloqueas? Ya está, solo moviendo hacia arriba. Ah, vale. Y nada, como pega tanto calor hoy, la verdad es que tendremos que poner un filtro. Un filtro ND. Hostia. Para que no se queme la imagen. ND filtres, lo pone clarito. Y nada, le pondremos un 64, tiki tiki, así. Y tiki tiki. Así. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es encender el dron y poner todos los parámetros de cámara que queramos. Ves, y aquí en el menú, ¿vale? Esto sería encendiendo la emisora. Realmente es como un Android. Entonces, entramos a la visión de cámara. Ahora no se verá un pimiento porque con el filtro y enfocando aquí en negro no vamos a ver nada, pero bueno, aquí ya veis que te dicen los... te dicen, por ejemplo, las cosas que están mal. Dice, por ejemplo, que hay una batería que no está insertada correctamente. Vale. Vale. Te dice entonces. Entonces, venimos aquí y vemos que las baterías, esta por ejemplo de la izquierda, vemos que no está insertada correctamente. Ok. Entonces, la colocamos aquí. Lo bueno de este dron es que como trabaja con dos baterías, ¿vale? Puede funcionar con una. Si fallase una tendría la otra como de backup. Sí. Vale. Ahora vemos que ha hecho el clic correcto y el aviso se irá, ¿vale? Bueno, si nos apartamos sí que se verá un poco. Vale. Y después aquí, este es el menú principal, ¿vale? Que tenemos de operador de cámara, realmente. Y vemos que aquí arriba, ¿vale? Tenemos pues toda la info de cámara. Desde el white balance, ¿vale? Que es el balance de blancos. La ISO. Ok. O sea, todos los editores de una cámara. Exacto. Vale. Luego veis aquí que tenemos aquí, ¿vale? Los diferentes formatos que hemos hablado antes, ¿vale? Cinema DNG, ProRes RAW, ProRes tal. Y aquí puedes elegir, ¿vale? El Cinema DNG es el RAW de J-I, ¿vale? Y lo que hace es como son todos fotogramas. Y después tenemos full frame, que lo bueno de esta cámara también es que es full frame en vez de super 35. Y ya está. Pues aquí lo tenemos todo. Ok. Pues el proyecto y nada más. Perfecto. El balance blanco, si queremos grabar en D-Logs. Y ya está. Eso es todo. Entonces, yo lo que voy a, cuando empiezo a volar, lo que hago es, le doy a la aplicación, ¿vale? Y lo que hago es chequear antes de que el dron esté bien. Veis que aquí pone el normal. Si estoy en el menú, ¿vale? De la aplicación de DJI Pilot 2, me voy al chequeo de arriba y me sale cómo está el dron, ¿vale? Todos los settings básicos del dron. Si la cámara está bien conectada, si las baterías están bien, si el amisor está bien, si la controladora del dron está funcionando bien y todo. ¿Vale? Si empezamos a volar y nos sale aquí un error, vale, pues apagamos el dron, lo chequeamos para asegurarnos de que no le pase nada durante el vuelo. Entonces, aquí tenemos, si os fijáis, sale que tenemos de payload la cámara, ¿vale? Que es la X9. Que este mando es el mando A, ¿vale? Que es el piloto. Y después tenemos el mando B, que es el del operador. El del beta. El del beta, ¿vale? Beta tester. Pero podemos ser betas y alfas al mismo tiempo, ¿vale? No pasa nada. Yo comparto. Ahí, para no me toques, coño, que me verás tú. Entonces, cuando empezamos a volar, ¿vale? Si os fijáis, tengo un setup de dos monitores. Es que me estoy con el tío, ¿eh? Mucho rollito tenéis el Stafur con vosotros. Nos pasamos muchas horas juntos. Hay fotos ahí detrás, tío, pero no se pueden enseñar. Comprometidas. En otro vídeo, en otro vídeo. Y yo lo que tengo es dos pantallas, ¿vale? Abajo me pongo la FPV, ¿vale? Porque es a lo que le doy prioridad yo. Y después arriba tengo el plano. De esta manera, lo que hago es, me puedo apoyar la emisora, puedo ver la FPV en grande todo el rato y también tengo la referencia del plano. ¿Vale? ¿Vale? Claro, tú aquí cuando estés haciendo un seguimiento de un coche o algo así como peligroso, tenéis que confiar, entiendo, mucho en los sensores. No, sensores siempre apagados. ¡Oh! ¡No! Claro, o sea, este dron tiene sensores. Pero lo que pasa es que te frena. O sea, tú cuando estás grabando una película o un anuncio, lo que no puedes hacer es que vayas a pasar por un sitio cercano de un árbol y el dron te pega una florada. No puedes... Nosotros tiramos sin sensores normalmente. Bueno, tía, pues yo pensaba que no, ¿eh? No, no, siempre sin sensores. Entonces, ahora ya estaríais puestos para volar, más o menos, ¿o qué? Me iba a apoyar. Es que de verdad, tío, es un sin parale. Todo el día metiendo las manos, ¿eh? Es que no me dejas. Es que no para, no para, tío. Es la furgoneta de Rockback Mountain, ¿eh? Con esta barbita que llevas, Mark. Bueno, es que de verdad, tío. ¡Eh, patámelos, tío! Es que de verdad, tío. Bueno, escuchame una cosa. Esto se está poniendo muy turbio. Dale, dale. Sí, tío. Ponemos hélices, ¿vale? No, no. Editor, deja la parte turbia. Ponemos hélices y me lo enseñáis ya en vuelo y me enseñáis a ver qué se puede hacer. Venga, ya que llevamos una chapa aquí, ya, tío. Que no veas, tío. Venga, va. Se me está cayendo el culo plano. Al lío, al lío. Me gustaría aprovechar ahora, antes de que levantéis el vuelo, no hemos hablado al final del precio, tíos. Sí, antes de levantar el dron, quizás, ¿no? ¿Cuánto nos pagas por los reviews? Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo, Erick. Precio amigo, ¿no? ¿Precio básico o cuánto cuesta? El precio básico pelado son 16.000 euros. 16.000, el básico. El básico. El barato. Sí, y luego si lo, con todos los extras y tal, serán casi 30.000. Uf, o sea, vuestro pack se va a los 30.000. Sí. ¿Vais a grabarme todas las cosas? Sí, todo te lo grabamos, sí. Así es que... Pero eso sube precio, ya te lo digo ya, eh. Joder. Tío, Cristian, desde que estás con este pavo... Está millonario es. Pues entonces, antes de ir a volar, siempre que voy a levantar el dron, lo que hago es chequear las hélices, ¿vale? Chequeamos que no se suelten, que estén bien apretadas. No vaya a ser que tengamos un susto, no sea que se vayan a palmar los 30.000 pavos. Exacto, y después lo que hago es comprobar las baterías siempre, ¿vale? Pillo el dron por delante, le meto presión para adelante y para adelante. Y veo que están fijas. Si hicieran un click, es que estarían sueltas. Vale. Vale, y una vez que se está chequeado esto, Marc lo que hace es chequear la cámara, ¿vale? La óptica que siempre esté limpia. Ok. Vale, si no lo hace Marc lo hago yo, siempre podemos ir pivotando en estas funciones. Y ya está, ya estaríamos listos para volar. Perfecto, pues venga. Vale. Vale, subimos el dron, ¿vale? Y ahora que lo tenemos aquí, lo que le daré es al botón del tren y veréis que sube, ¿vale? Vale, perfecto. Ya está el tren para arriba y lo que nos permite es que la cámara tenga mucho giro, ¿vale? Ahora mismo la cámara ya va libre. Exacto. Pégale así como un derecha a izquierda. Muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío. Vale, pues venga. Vale. Otra cosa que es curiosa, ¿vale? Es el tema del quick spin, ¿vale? ¿Qué es el quick spin? El quick spin es una cosa que tiene los Inspires, ¿vale? Que lo que te permite es que, claro, la cámara no puede hacer un giro 360 infinito. Claro. ¿Vale? Entonces lo que hace es que cuando llega al límite del gimbal, hace que el dron gire 360 sin que se note en la cámara. Vale. Vale, entonces si os fijáis, aquí, ¿vale? Aquí a la derecha veréis que hay como un círculo. Marc, mueve la cámara para... O sea, de pan, ¿vale? ¿Veis que se va ampliando el círculo, se va reduciendo, ¿vale? Sí. Pues si llega al límite, se cumple lo verde y enfocas el dron. Fíjate. Dale más que haga el quick spin, Marc. Vale. Dale. Hace el quick spin. Vale, ¿veis? ¡Mirulu! ¡Hostia! Vale. ¿Eso lo ha hecho él solo? Lo ha hecho solo, ¿vale? Entonces yo voy pilotando, voy siguiendo, ¿vale? Tengo que estar fijándome, o sea, tengo que fijarme todo el rato cuándo va a hacer el quick spin para que no me pille por sorpresa. Claro. Y evitar hacerlo en zonas que sean complicadas. Pero lo que me permite es que Marc pueda ir trackeando el objeto, ¿vale? El vehículo o lo que sea. Y que haga el 360, ¿vale? Sin que se note. O sea, no se nota. No se nota. Pues ha pasado y no se nota. O sea, tú me estás grabando aquí la pantalla de piloto de CPV. Exacto. Y Marc me está grabando todo el rato el molino. Guau, qué guapo. Pero tenéis que estar muy sincronizados, ¿no? Para la toma que vais a hacer. Pensad que una órbita aquí es con dos personas, ¿sabes? Yo tengo que hacerle vueltas al molino y Marc se tiene que centrar en el objeto. Pero ¿y tú, por ejemplo, cómo? Si tú no estás viendo el molino. Yo lo estoy viendo en la pantalla de arriba, si te fijas. Ah, hostia. O sea, ¿tú también pilotas con la pantalla, con la cámara? Claro. O sea, Marc la mueve, pero yo la utilizo como referencia. ¿Y por qué haces eso? ¿No te es más fácil mirar con el FPV al molino? No, la gracia de esto es que yo puedo mirar por donde voy, ¿sabes? Yo estoy viendo que no tengo ningún obstáculo delante del FPV. Y puede poner mucho más, claro. ¿Sabes? En un molino, pues quizás no, pero en un FPV hay un FPV. Siguiendo un coche, pues quizás yo estoy viendo lo que tengo delante. Si hay un árbol, si hay algo, ¿sabes? Vale. Entonces así puedo ver que no tengo nada y veo que el plano está quedando bien. Entonces yo la órbita la hago pues imaginándome la forma. O a veces lo hago en tercera persona, mirando el dron, ¿sabes? Entonces yo voy haciendo la órbita y sé que no me estoy comiendo nada porque no tengo ningún tipo de... Ahí perdemos señal, ¿eh? Ahí perdemos señal porque estoy oculto. Vale. Vamos a hacer un acercamiento nosotros, ¿vale? Vale. Voy a ir acercándome, voy descendiendo y me voy a parar aquí delante. ¿Y te vas a ir acercando en FPV? Sí, ahora voy a hacer FPV solo, ¿vale? Y voy a mirar el plano para ver si me tengo que bajar un poco más o no. Entonces vamos a hacer el acercamiento, ¿vale? Vale. Pues tiro en 3, 2, 1. Voy a ir poco a poco. Hostia, lo guapo, tío. Y ahora voy bajando poco a poco, pero muy poco a poco, ¿vale? Yo le voy cantando a Mark y digo, vale, voy bajando poco a poco. Vale. Vale, cuando llegue hacia nosotros lo que voy a hacer es abrir hacia la izquierda, ¿vale? Vale. Voy a ir tirándome hacia la izquierda, voy abriéndome hacia la izquierda ahora poco a poco. Entonces voy a ir poco a poco y me voy acercando hacia nosotros. Voy frenando un poco, ¿vale? Voy bajando velocidad poco a poco. Y aquí, por ejemplo, alguien podría coger el dron en mano para continuar el plano, ¿vale? Hostia, mira, ya lo tenemos aquí, tío. Y ya está. Y así sería el tema. Yo lo que haría ahora es irnos con el coche y grabamos algo de acción, ¿sabes? Porque aquí con los molinos, si queréis, hacemos unas tomas de referencia para que veáis lo que se puede hacer. Pero después nos vamos con el coche y veis realmente lo que se le puede sacar a este dron. Tenemos ya a Cristian ahí preparando el dron, nueva localización, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer con el coche, vamos a hacer toda la carretera esa, y con el headset pues me van a ir diciendo más lento, más no sé qué, más rápido, derrapa, no sé cuántos. Y pues ellos me van a seguir, ¿vale? Así que nada, guardamos cámara, me subo al coche y vamos al lío. ¿Más lento, Cristian? Me decís, ¿eh? Si voy más rápido o más lento. Un poco más rápido. Me decís hasta dónde sigo yo, ¿eh? Muy buena esta, chicos. Venga, venga, buen trabajo. Bien, 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 equipo. Equipazo loco. Cuarenta y cuatro. Un poco más rápido, ¿vale? Un poco más rápido. Tincuenta. Acércate al dron. Ok. Y mantén la distancia con el dron. ¡Opa! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh, qué guapo, ¿eh? Lo puedo repetir, ¿eh? Sí, tú, tú, me lo ves, ¿eh? Muy bien, tío. ¿Dónde hay aquí, Cristian? ¡Escenta, eh! ¡Escelera, Eric! Ahí, ahí, ahí estás bien, mantén la distancia más del tolón. Ay, se me ha ido yo, tío. Un poco más pegado si puedes, ahí está el tolón. Ahí, 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 mantén la distancia ahí. ¡Oh! Está mejor. Está mejor. Uh, derrapadísima. Ya está. Atenezamos el tolón. Se acabó la fiesta por hoy. Pues venga. Estamos a... Estamos a... ¿Qué, chavales, cómo lo habéis visto? Bien, bien. Hay cositas guapas, eh. Hostia, ya no he visto la mierda, eh. Estoy al conductor, eh, derrapando y todo. Eh, tío, es la primera vez que derrapo, eh. Estoy dando el coche nuevo, ¿no? Se ha motivado, eh, digo. Estoy dando el eumático. Mira, tío, 30 por hora, tal, no, no. Alguna cruzadita me ha quedado guapa, eh. Me he asustado yo y todo, tío. Hostia. Ha quedado bien, ha quedado bien, ya verás. Te enseña Marc, pero han salido algunos ganos. Hostia, enseñadme algún planillo, tío. Buah, chaval. Es que es de anuncio de Volkswagen, eh. Totalmente, tío. Qué guapo, eh. Buah. Volkswagen. Tío, precioso. Y logo de Volkswagen aquí, eh. Bam. Chavales, cuando necesitéis un modelo de coches, tío... No sé, este igual... No, a mí era uno de ida, ¿sabes? Para allá. Sí. A ver. Qué pasada, tío. Mira, mira, el conductor, eh, tío. Eh... Aquí estás acelerado, cabrón. ¿Sí? Sí, sí, has hecho en plan de, venga, toma por culo. No, porque igual me lo has dicho tú, tío. Pero decías tú, me decías, aprieta, aprieta, no sé qué. Sí, sí. Gua, ha quedado guapísimo, eh. Mira, 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 mira. A ver, cruzadita ahí. ¡Piepa! Oy, 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 oy. Ha habido una que sí, que se ha visto. Hay algunas que están más cercanas que con las más. No sé si era, tío, de las primeras que has hecho la cruzadita, que me ha asustado. Era esta, la cruzadita. A ver, la cruzadita. No, esta no es. El editor va a tener faen aquí con la matrícula, eh. ¿Qué es esta? Gua, qué guapo, eh. El lateral este, tío. Sí, esta, esta mola mucho con el rumbo y todo. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Este con... Este pedazo de par de profesionales con Mark y con Cristian en el que, bueno, pues hemos visto un poquito la operativa de lo que sería en un día de grabación, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Vuestro trabajo diario. Hemos podido ver el Inspire. Menuda pasada de tomas, ya las habéis visto durante el vídeo. Y nada, chicos, Mark, Cristian, gracias por prestaros. Un placer, tío. Espero que, por favor, si alguien necesita algún tipo de producción audiovisual con dron, que les contrate, ¿vale? Akira Aerials. Porque si no me van a hacer pagarle todo lo que cuesta el rato de grabación este y con lo que saco de YouTube, literalmente, pues... El alquiler del dron son... Si eran 15.000 y el dron te lo dejo por la mitad. No, hasta que lo da, eh. Está bien, yo lo veo. Un buen colega, eh. ¿A cuánto, a cuánto me saldría estas tomas, más o menos? 7.000 el dron y después nosotros como piloto y operador... No veo a otros 7.000 ya que estamos... Porque esto, esto no se paga. O sea... Pues nada, chicos. Lo dicho, ¿vale? Abajo en la descripción pondré vuestra web, vuestra... ¿Tenéis un email? ¿Trabajáis? Sí, sí, sí. Una línea caliente, WhatsApp. Sí, exacto. E-mail, WhatsApp, ¿no? Somos los típicos que llamamos todos los días. ¿Cómo los típicos, tío? Tú tienes mil llamadas, tío. No. Cada día de teleoperadoras y mierdas que te están llamando. ¿A mí no me llaman, tío? ¿No? Hola, hola. Y de repente... Te juegan. Lista. Lista Robinson, tío. Tienes que poner tu número. Sí, estoy súper listado ya. Pero nada. Vamos, la lista Robinson... Pues nada, chicos, lo he dicho, ¿vale? Akira Aerials, web, teléfono, email, todo. Les contactáis y les pedís un vídeo con Irpai, ¿vale? Para vuestras vacaciones, vuestra boda, o lo que queráis. Exacto. Familia, que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.